No puedo soportarlo No puedo avanzar más Pero cuando me miras No sé cómo evitar Esa mirada loca Me hace ayudar No sé si soy yo mismo No tengo voluntad No tengo voluntad Vente ya de mi vida Déjame en paz Tus ojos de perdida No me dejan soñar Me habían avisado Y no quise escuchar Ahora estoy atrapado No sé cómo escapar Cada vez que lo intento Te vuelven a brillar Tus ojos de perdida Me vuelven a cantar Me vuelven a cantar Vente ya de mi vida Déjame en paz Tus ojos de perdida No me dejan soñar Vente ya de mi vida Déjame en paz Tus ojos de perdida No me dejan soñar Vente ya de mi vida Déjame en paz Tus ojos de perdida No me dejan soñar Vente ya de mi vida No me dejan soñar Quato a ti Gracias.